¿Tenés presente los lugares donde van a estar funcionando las escuelas deportivas para personas con discapacidad? Sí, en la pista de atletismo lo que es la escuela de atletismo, en el Club Platense de Provenir lo que es la escuela de ginesia deportiva, fútbol de ciego y tenis de mesa, que también va a alternar con el Reconquistas Tenis Club, y tenis, digamos, inglés, lo que se llama el tenis inglés en el Reconquistas Tenis Club. Perfecto. ¿Los días en los que van a funcionar esto y cómo hace la gente para inscribirse? Los días nosotros los vamos a dar a conocer, pero en líneas generales te puedo decir, o sea, los días sábado por la mañana se va a hacer fútbol de ciego y gimnasia deportiva, tenis de mesa martes y jueves 18 a 19, la escuela de atletismo también martes y jueves 18 a 19, y la escuela de tenis inglés de lunes y miércoles de 18 a 19. ¿Este mes ha comenzado a funcionar? Estamos comenzando a funcionar la semana que viene. Permitime, déjame que le agradezca inmensamente a Alicia, porque realmente, o sea, encontrar en un legislador, digamos, el interés por este sector, digamos, de discapacidad, no lo encontrás por muchos lugares, entonces ella tuvo la deferencia siempre de apoyarnos a través de todo este tiempo, con una escuela, con una silla de ruedas para poder correr, lo que es, digamos, los riles, para sortearlo en la pesca del surubí, lo que son estos elementos deportivos que son costosos, la indumentaria para los profesores, o sea, no siempre encontrás a alguien que esté dispuesto, digamos, a apostar a la discapacidad. Ustedes vienen trabajando con chicos con discapacidad, pero ahora me parece que esto del fútbol, por ejemplo, para disminuidos visuales es algo innovador. Sí, la idea fue siempre pensar en qué es lo que podríamos hacer con las instituciones. Obviamente tenemos chicos entre 8 y 9 años, una vasta cantidad de chicos disminuidos visuales, en lo cual pensamos, digamos, como otra ciudad importante que tiene su escuela de fútbol de ciego y su equipo de fútbol de ciego, nosotros hablábamos con Pérez Correa de Santa Fe y alguna de la gente de la nación para ver cómo la conformamos, y bueno, nosotros creemos que estamos en condiciones de implementar nuestra escuela de fútbol de ciego, pero lo más interesante de esto no es quién lo haga, o sea, es quiénes los van a mantener en el tiempo, y más allá de quién estuvo en la conferencia hoy o en esta institución municipal, lo importante es que a través del tiempo esto se tenga que mantener, porque es de los chicos, porque es de los padres, porque es de las instituciones y porque es nuestro, de la ciudad. ¿Cuándo son las próximas Olimpiadas Especiales? El día 27 y 28 de octubre, jueves 27 como siempre, este es el último año con esta modalidad, el año que viene, gracias a ETA, Escuelas Deportivas, intentaremos darle otro formato a las Olimpiadas Especiales, comenzamos el jueves 27, como te decía, a las 18 horas con el acto inaugural y seguido de ello las actividades culturales, y el día 28, a partir de las 8 de la mañana que comienza el desayuno, 9 de la mañana las actividades deportivas, que se trasladarán hasta las 4 de la tarde, cuando llegue el momento del cierre de estas 15 Olimpiadas Especiales. ¡Gracias!